Hola, hola a todos. Yo aquí llegando de trabajar. Estaba trabajando todo el día y obviamente tengo que aprovechar esta oportunidad ya finalmente hoy para dirigirme a ustedes. Ustedes, el público que me han apoyado muchísimo, a mi familia, el Team Clarisa. Ustedes saben que yo nunca he querido crear controversias acerca de absolutamente nada. Yo soy una persona que me gusta lo positivo, enfocarme en lo bueno y sobre todo crear controversia alrededor de la organización de Miss República Dominicana en mi país. Por respeto a mi país, porque al final del día es Miss República Dominicana, que a mí me importa muchísimo. Y a la señora por alguna vez haber creído en mi potencial. No sé que haya visto en mí luego de escuchar el en vivo que hizo, los videos que andan por ahí. Pues, ¿verdad? En mi potencial. Haber creído en mí. Y perdón, si hago a muchos si me ven la mano, es que estoy bloqueando algunas notificaciones que me están entrando y no quiero que interrumpa el video. Pero bueno, ustedes saben, en aquel momento yo era una soñadora. Ustedes literalmente me conocen desde el día uno que pisé la televisión en Nuestra Vía Se Latina 2015. Y lo que yo soñaba era representar a la República Dominicana por todo lo alto. Siempre, como siempre. Y representar a la República Dominicana literalmente era como la batería de todos los días. Desde pequeñita yo he soñado con decir República Dominicana en mi escenario y gracias a Dios, a mi familia, a todos ustedes, lo he logrado. Las últimas horas, desde anoche, me han estado llegando publicaciones, compartiéndolas a través de diferentes plataformas, diferentes personas. Muchas personas han llegado a mí que me quieren muchísimo, que me lo querían dejar saber. Y ahí sale la señora refiriéndose a mi persona de una forma bien negativa, súper despectiva. Falsas calumnias, definitivamente. Y según ella, todo se lo debo a ella de que yo pude ganar nuestra belleza latina y lograr todo lo que logré luego de ahí. Todo se lo debo a su gran esfuerzo, ¿ok? Según ella. Yo he hecho mis sueños realidad. Y lo he logrado, como he dicho anteriormente, a Dios, a mi familia, colaboradores que aparecieron en el camino, que son angelitos de la guardia. Y a ustedes. Definitivamente. Yo no voy a entrar, y no quiero entrar, en muchos detalles, obviamente, pero ustedes saben que primero, yo fui a nuestra belleza latina 2015, no a Miss República Dominicana. Luego de 2015, que no gano, entonces me lanzo al Miss República Dominicana con el sueño de representar el país. Y de un sueño pasó a ser pesadilla. El proceso fue una pesadilla. O sea, ustedes no se imaginan lo que yo vivía ahí. Empezando con que el contrato, la señora nunca cumplió lo que ella hacía el contrato. Nunca lo cumplió. Así que nos pusimos de acuerdo mi familia y yo, para costear todo, todo lo que podíamos, porque ya que yo tenía el SASH República Dominicana, yo tenía que hacer un buen papel en Miss Universo. Y yo les digo, señores, aquí no hay dinero, aquí no hay ayuda, aquí no hay nada. Porque para llegar a Miss Universo y hacer un buen papel, conlleva de mucha preparación, entrenamiento. Ustedes saben, son muchas, muchas cosas. Y acudí a mi familia, porque de la forma en que ella le gusta buscar ayuda, pues yo no voy a poner mis valores y principios por ahí, porque sí o no. O sea, eso no fue lo que mi papá me enseñó, ni mi mamá tampoco. Y me considero una persona muy fiel a quien yo soy, que sí quería cumplir mis sueños, claro que sí, que quería hacer un buen papel, claro que sí. Y por supuesto, yo creo que lo di todo en el Miss Universo y gracias a Dios se pudo. Igualmente nuestra belleza latina VIP, que con sus votos, que no se venden ni se compran, no están a la venta, yo pude ganarlo. ¿Me entiendes? Entonces, obviamente ahí hablé con mi familia, busqué asesoría legal y efectivamente había incumplimiento de contrato. Y por supuesto, cuando hay un cumplimiento de contrato, por una parte, una de las dos partes, el contrato queda nulo, ya no vale. O sea, vale, cero, no vale. Es lo mismo como que si tengo un papel aquí y lo rompo, pues ya no vale nada. O sea, no cuenta, no es válido. Con todo y que no es válido el contrato, que ya no estamos en un contrato formalmente, legalmente hablando, le pedí la autorización para entrar nuestra belleza latina, porque Eli López, la cubana, al final tuvo una operación y la salió bien. Yo había dicho que no el año anterior, 2015, justamente saliendo. Y cuando ya regresó a nuestra belleza de Miss Universo, al principio yo iba a tomar clases de actuación en el 2016. Y yo leí, bueno, hablé con mi familia, no sé qué. Dijeron, ok, vete a nuestra belleza latina VIP, vamos a dar todo por el todo, a votar se ha dicho, etcétera. Con la gente que ya estaban activas para eso, del año pasado y del Miss República. Y gracias a Dios nos fue muy bien. O sea, yo lo di todo ahí afuera. El público, mi familia, se votó regando panfletos en Nueva York bajo la nieve, bajo... Ustedes no se imaginan lo que hicieron. Y por supuesto, el público votando incansablemente. Tú, tú que me estás viendo, tú eres parte de ese éxito. Y yo sé que tú sabes que tú votaste, gané con un 53% en la votación de nuestra belleza latina. Y en verdad, me da pena que quieran quitar ese mérito a todos ustedes y desacreditar tal vez una compañía. Yo solamente quiero dejar claro que a la señora no se le debe nada. Y yo con esto no busco ningún tipo de sonido. Ustedes saben que yo soy una persona que me gusta enfocarme en mi carrera y en lo mío. En las cosas buenas y positivas. Good vibes only. Siempre ustedes han visto que yo pongo mis fines son otros. De hecho, yo como profesional me alarma ahora más que nunca. Y no por mí, porque ya yo lo viví. Sino por las niñas que vienen ahora. Por las que están. Que no tienen idea. Que no saben. Que solamente tienen la ilusión como aquella vez lo tenía yo. Que están buscando una oportunidad de representar a su país. Tal vez no en un mismo universo. Pero en otro tipo de concurso. Y le pueda servir este video para estar alerta y con los ojos abiertos. Porque en verdad, no es fácil. Y me río. Y no es por risa. Sino que... Ustedes no saben lo que... Pero en verdad, hace rato yo venía con una idea que resonaba mucho en mi cabeza. Y ahorita con esto que está sucediendo, definitivamente lo voy a llevar a cabo. Y es que estuve hablando con mi equipo y yo dije, definitivamente voy a abrir una fundación. Gracias a la vivencia que tuve, voy a crear mi fundación para ayudar con becas a niñas que quieran entrar al mundo del entretenimiento en diferentes formas. En cualquier ámbito. Ayudarle con su desarrollo, con su crecimiento. Ay, perdón, que me están entrando las notificaciones. Para conseguirles, cómo educarlas mejor a las niñas de mi país. Y para mí eso es ahora mismo una de mis prioridades. Que vivan un proceso limpio y honesto. Y no pasen lo que viví yo y lo que han vivido otras. Yo, obviamente, voy a concluir. Ya no quiero darle más largas. Más larga al asunto. Mi familia, obviamente, yo estoy aquí por ellos. Yo estoy aquí por Dios, primero que nada. Por mi familia, a quien le debo todo. Especialmente en aquel momento en el Miss Republica, mi cuñada y Franklin, mi hermano mayor. Lo dieron todo, todo. Y ya mi familia en Nueva York, la comunidad dominicana en New York. Oh my God, o sea, lo dieron todo. Todo, todo. A ustedes en República Dominicana, mi país, que me ha apoyado tanto en mis universos. En todos los concursos que he hecho. Mira quién baila. En nuestra belleza latina. Con sus votos. Sus votos. Sus votos, sí. Gracias de todo corazón por siempre estar ahí. Yo decidí sacar este tiempo para poder expresarle esto. Los respeto muchísimo a todos ustedes. Respeto mucho su tiempo. Gracias. Del resto queda decir que mi enfoque está, obviamente, seguir creciendo espiritualmente con Dios. Seguir creciendo con mi familia. Formar mi familia. Seguir creciendo en mi carrera, en lo profesional. Seguir aprendiendo, educándome, escuchar, para seguir creciendo. Así que, gracias por tu tiempo. Dios los bendiga. Muchas bendiciones. Gracias.